La paleontología es un campo fundamental para comprender la historia de la vida en la Tierra. Estudiando los fósiles, los paleontólogos pueden seguir el rastro de la evolución de los organismos y reconstruir qué procesos o cambios han llevado hasta la diversidad de formas que vemos en la actualidad. Los fósiles también nos abren una ventana que nos permite conocer los antiguos ecosistemas en los que vivieron estos organismos, ayudándonos a comprender cómo han cambiado el clima y los paisajes a lo largo del tiempo geológico. Bienvenidos al yacimiento de Kivas, situado en la Sierra de Kivas, un ácezo calcáreo de unos 6 kilómetros de longitud, situado en la región de Murcia y formado principalmente por calizas y dolomías de edad jurásica, sobre las que durante el Plioceno y el Pleistoceno distintos procesos cársticos formaron sistemas de simas, cuevas y galerías, que en ocasiones acabaron siendo rellenadas por sedimentos que contenían un importante registro paleontológico y en el que ya se han encontrado más de 70 especies de vertebrados e invertebrados. Bueno, pues estamos en el yacimiento de Kivas, es un yacimiento que tiene un millón de años de antigüedad, que se localiza en la sierra homónima, en la sierra de Kivas. Aquí podemos ver la entrada hacia el yacimiento, el yacimiento lo tenemos enfrente, lo que nos pasa en Andamio y que nos lleva hasta la superficie. Estaríamos en una antigua cueva, es una cueva conmatada, es decir, es un yacimiento de origen cárstico, por el cual entraron sedimentos desde el exterior cargados de fósiles de hace un millón de años. Entre estos fósiles los que destacan, bueno, tenemos más de 85 especies distintas, entre ellas destacan el tigre dientes de sable, el buey almisclero, tenemos macacos, tenemos rinocerontes, tenemos cabras, zorros. El lince ibérico es una de las grandes estrellas de este yacimiento, porque el año pasado conseguimos recuperar más de 40 piezas, probablemente de un mismo individuo, y esto se convierte en el lince más completo, más antiguo que existe hasta el momento. Aparte de esto tenemos reptiles, tenemos anfibios, tenemos pequeños mamíferos, como por ejemplo las ardillas voladoras. Esto de las ardillas voladoras, el hecho de que nos haya aparecido, quiere decir que aquí las condiciones climáticas eran bastante más lluviosas que en la actualidad. ¿Esto por qué? Porque se desarrollaba un bosque frondoso, en el cual las ardillas que planeaban dar buen árbol podían hacernos. Ahora mismo tenemos un bosque bajo, un bosque abierto, con mucho mato raro, pero entonces nos indica que ha habido un cambio climático. Y el yacimiento de aquí va a ser excepcional, porque es único en Europa. No hay ahora mismo ningún yacimiento en Europa que tenga una sucesión que vaya desde 1.100.000 hasta los 900.000 años. Es decir, que es un enclave particular que nos ha permitido sacar bastantes publicaciones en revistas internacionales importantes. El uso de instrumentos como pueden ser la estación total en las excavaciones paleontológicas nos permiten tomar medidas precisas y crear mapas de estos lugares. Esto es muy importante porque permite a los investigadores documentar con precisión la posición de los fósiles y también otros hallazgos como bloques o estructuras sedimentarias, por ejemplo. Esta información nos permite no solo comprender el por qué los fósiles se encuentran de esa manera entre los sedimentos, sino también el ambiente en el que se depositaron. Pero además, se pueden usar para crear un registro muy detallado sobre el progreso de la excavación a lo largo del tiempo, lo que puede ayudar a encontrar cambios o anomalías que puedan ser de interés, ya sea por factores humanos o naturales. Una vez extraído el fósil y haber tomado los datos, se registra con su número de fósil pertinente el elemento anatómico que es y la especie a la que pertenece. Eso sería. Las excavaciones paleontológicas tienen que ser meticulosamente preparadas. No basta con saber dónde se pueden encontrar los fósiles, sino que estas zonas se dividen en cuadrículas para conocer mejor la localización de los fósiles extraídos. Estos datos, por ejemplo, pueden ayudarnos a conocer mejor el cómo y el por qué se han acumulado esos huesos en determinados lugares y si esos patrones se pueden explicar a través de procesos sedimentarios o si otros animales o caídas fortuitas podrían estar implicados. Posteriormente, los paleontólogos usarán herramientas como palas, picos, cepillos e incluso punzones a ir retirando las capas de sedimento de una manera cuidadosa y bien documentada con detalles como su posición o la orientación de estos fósiles. Bueno, pues en la excavación se dividen unas cuadrículas para poder georreferenciar y así tener una situación de todo el sedimento y los fósiles que salen, saber de qué parte se han sacado de la excavación. Entonces, aquí no se desaprovecha nada, aparte del macro y todo, sino que los sedimentos finos que se van sacando al ir excavando también se meten en unas cubetas y luego previamente en unos sacos para luego un posterior trivado y un trivado en el gabinete. Y estos sacos, para no perder de dónde han salido, se les hace una etiqueta y marcando en qué cuadrícula y en qué rango de la Z estamos trabajando. Entonces, se agrapan en el interior del saco y así ya tenemos una referencia de dónde están. Y, posteriormente, estos sacos se bajan, se pasan allí, a esa zona, y con un cubo y la polea se bajan. Y una vez abajo, pues hay alguien encargado en el cribado y lo que se hace es que se tamiza y se separan los bloques grandes y queda algún resto de macro y entonces los restos que se ven se ponen en unas bolsas aparte o se separan y se hacen unas etiquetas. Y el resto de que queda abajo, que sería el fino, se vuelve a meter en otros sacos. Por eso la importancia de los rangos de las etiquetas porque se van juntando todos los mismos rangos. Y luego, posteriormente, se hace un trabajo en gabinete donde, con unas lupas binoculares, vamos separando los restos fósiles de micro que quedan de ese sedimento. Pues también, como han indicado mis compañeros, la forma en la que tenemos de conseguir los fósiles son principalmente tres, que es extraer todo el sedimento y meterlo en grandes sacos para posteriormente cribarlo. En la criba ya se encuentran fósiles que se quedan atrapados en la luz de malla. Y luego, posteriormente, ya en laboratorios, se van extrayendo con pinzas los pequeños fósiles. Pero al ser un trabajo tan meticuloso, nosotros mismos aquí in situ, en el campo, al ir extrayendo sedimento con pinceles y pequeños destornilladores, realizamos lo que se llaman bolsas de nivel, que son pequeñas bolsitas de plástico que deben ir cerradas herméticamente en la que metemos huesos que vamos encontrando directamente en superficie. Por ejemplo, en esta, como vemos debe ir súper bien etiquetada, con el nombre de la campaña, el nivel en el que estamos excavando actualmente y el rango en el que estamos situados. Y, por ejemplo, aquí podemos ver como mis compañeros y yo hemos ido encontrando pequeños huesos de tortuga, trozos de huesos de herbívoros. Aquí, por ejemplo, veo una mandíbula que puede ser de un roedor, de un lirón, por ejemplo, y pequeños huesos como, por ejemplo, de anfibio o de pequeños mamíferos. Nos vemos en el que estamos haciendo. Buenos días. Aquí tenemos un hueso de roedor. Muy bonito, pero hoy nos vamos a centrar en cómo sacar un bloque. Mi compañero Javi me echará una mano. Y para empezar, vamos a medir su longitud. En este caso, son de 34 centímetros. El criterio para dictaminar que se llama bloque es que os supera los 30 centímetros de longitud. En este caso, os supera, así que bloquea. Procedemos a medir la anchura. 24 centímetros también. Y finalmente, el grosor. A tirar esto, porque son 13, 14 centímetros. Vale, tenemos un bloque. Siguiente paso es... La unión de acción y el aburzamiento con ayuda de la profilidad móvil. Así es fácil. Neos. 136 grados hacia el sureste y aburzamiento es de... 26 grados. Entonces tenemos 26 grados hacia el sureste. Luego procederíamos a tomar las coordenadas X, Y y Z. Pero para esto necesitamos estación total y ahora mismo no podemos, así que lo vemos después. Y esto también hay información para ver cómo ha sido el proceso de enterramiento de este cono de derrumbes que colmató esta cueva y que poco a poco van tratando. Bien, la importancia del yacimiento de Kiva no solamente radica en el hecho de que tiene un millón de años, que es un momento clave en los cambios climáticos que estaban ocurriendo en el tránsito del pleistoceno inferior al pleistoceno medio, sino que también se enmarca en un momento en el que están llegando los primeros humanos desde África hacia Europa Occidental. Este millón de años nos estaría indicando la primera entrada de homínidos que de hecho quedan registrados ahora mismo en Granada, en los yacimientos de Orce, Fonte Nueva 3 y Barranco León y encima del elefante en Atapuerca. Bien, este yacimiento queda encuadrado en este conjunto de yacimientos, en un yacimiento de Kiva, por lo tanto, su estudio nos podría aportar información sobre el contexto paleoambiental en el que estaban llegando estos primeros domínidos a Europa Occidental. Y por otra parte, sabemos que el yacimiento de Kiva supone el último refugio de especies subtropicales y tropicales de Europa antes de que las glaciaciones del pleistoceno medio se intensificaran antes de que terminaran por desaparecer todas aquellas especies que vivían en un clima tropical o subtropical que provenían desde el plioceno. Y esto lo sabemos porque tenemos una especie de lagarto sin patas o Fisaurum bengenoi que es una especie nueva que hasta el momento que sepamos es endémica solo ha aparecido aquí y efectivamente nos estaría diciendo que el clima en este momento era propicio para que especies subtropicales pudieran vivir en esta zona. En el yacimiento de Kivaes entre estas 85 especies que encontramos pues también destacarían milicaos dentro de los perros salvajes africanos actualmente se no estarían en África pero hace un millón de años ya los tendríamos merodeando la sierra de Kivaes también contamos con bisontes contamos con un gran elenco de aves entre los que estarían pues el águila real el quebrantahuesos tenemos rapaces también nocturnas como el mochuelo la lechuza tenemos pasiriformes como el gilguero el carbonero tenemos ese gran elenco de aves al igual que de mamíferos y de pequeños reptiles como por ejemplo tenemos bíbora o cicuda tendríamos la cúnebra bastarda tendríamos la cúnebre ya ciega el sapo verde que actualmente el sapo verde no lo tenemos aquí en Kivaes se registra la primera tortuga mediterránea que se conoce en la península ibérica en la dos antiguas hasta el momento y es que bueno este millón de años que tendría el yacimiento es decir entre un millón cien mil y novecientos mil años pues es un periodo clave para el estudio de los cambios climáticos del frito exterior lo que hacemos aquí es básicamente el cribado de los restos que se extraen arriba arriba lo que hacen con esos restos que contienen fragmentos de fósiles fragmentos micro de los fósiles son muy pequeños y son difíciles de encontrar por lo que acaban en los sacos todos los restos se meten en un saco y esos sacos los bajan con una polea por aquí y los llevamos aquí donde tenemos el tamiz esto lo utilizamos para hacer el cribado de los restos que nos llegan de arriba lo primero que hacemos aquí ¿lo contamos haciéndolo? sí lo primero que hacemos es coger el saco lo cogemos así y lo volcamos sobre el tamiz de esta forma todos los restos sedimentos quedan sobre la rendija metálica para proceder a hacer la criba de estos restos una vez tenemos os voy a explicar cómo tratamos los restos aquí ¿vale? en el tamiz quitamos primero las piedras que son más grandes y ahora entre dos compañeros tenemos que mover de derecha a izquierda para que vaya cayendo el seguimiento ahí ahí tendremos que habrán caído los más pequeñitos ¿vale? los fósiles más pequeñitos y ahora aquí cuidadosamente tenemos que revisar lo que queda por si hay algún hueso que se haya escapado arriba que sea de mayor tamaño en ocasiones también aparecen fósiles dentro de este yacimiento con una preservación excepcional y que requieren de un minucioso trabajo de limpieza consolidación y extracción para su traslado al laboratorio donde se podrán terminar de preparar y poner a disposición de los investigadores para su estudio aquí tenemos un fósil excepcional en el yacimiento de esquivas hasta ahora no habíamos conseguido nunca una serpiente en conexión anatómica o sea esto quiere decir que están todas las vértebras en su sitio cuando luego enfoquemos se podrá ver cómo la serpiente está en posición de muerte en la que se ve un giro en todo el cuerpo y por aquí incluso se puede observar el cráneo con una mandíbula que tiene conservada ha sido todo un reto poder mantener esto en su posición original porque aquí estamos en un yacimiento cástico que se ha rellenado con sedimento de fuera y está suelto el sedimento está suelto entonces cuando intentábamos quitar el sedimento alrededor del fósil se desprendía por lo que hemos tenido que usar bastante cantidad de consolidante esto es una rexina dispersión acetona que lo echamos alrededor y consigue consolidar el sedimento para que termine siendo un bloque y podamos extraerlo y aquí hemos seguido la metodología paleontológica de extracción de fósiles y lo que hemos tenido que hacer ha sido rodear todo el fósil hasta conseguir una especie de seta es decir más ancho por arriba más estrecho por abajo para después poder proceder a su recuperación y llevarlo al laboratorio para su posterior restauración y estudio bueno pues una vez que ya lo hemos rodeado y ya lo podemos mover significa que ya está listo para su extracción y colocarlo en esta cama que le hemos hecho de protección para su traslado al laboratorio entonces vamos a cogerlo y ya los tenemos preparados para su traslado al laboratorio no todo el trabajo del día acaba en la excavación por las tardes hay que seguir procesando los materiales y extrayendo los fósiles que pueden haber quedado entre los sacos de sedimento un trabajo manual y laborioso pero que permite reconstruir con mayor fidelidad las asociaciones fósiles existentes en el yacimiento esta es una actividad de triado que es parte del laboratorio que hacemos por la tarde triar quiere decir seleccionar del sedimento que tenemos aquí los huesos de micromamíferos y lo ponemos en unas cajitas que sucesivamente serán analizadas estudiadas en laboratorio por los especialistas el sedimento proviene directamente del yacimiento que al principio se criba en seco y después se lava con tamices de tamaño diferente esto se hace para eliminar la piedra la piedra de tamaño más grande de sedimento y después cuando ya tenemos la parte más fina nos dedicamos al triado aquí podemos ver lo que se rescata del sedimento que sin esta operación sería imposible de mantener aquí seleccionamos los huesos directamente del sedimento y lo ponemos en estas cajitas y hay fósiles diferentes de diferentes micromamíferos vértebras hay mandíbulas dientes y luego cada especialista se dedica a estudiar uno de estos fósiles aquí tenemos dos de los ejemplares que nos han salido en esta campaña del 2022 entre los que destacan este sería un metápodo en concreto es un metacarpo es decir un hueso de una pata delantera probablemente de capra de capra alba después el especialista nos lo va a confirmar pero sería un hueso de de la parte de aquí y por otra parte tenemos aquí un cráneo maravilloso de un probablemente es un miotis miotis es decir un murciélago ratonero y es la primera vez que nos ha aparecido en este yacimiento y tenemos que considerar que tiene un millón de años por lo tanto nos va a permitir comparando con las poblaciones actuales como eran estos ancestros de los murciélagos ratoneros de hace un millón de años esto es solo una pequeña muestra del trabajo que los paleontólogos hacen a lo largo del año a las campañas de excavación hay que sumar el trabajo de los laboratorios y la publicación de los resultados en revistas científicas y que en muchas ocasiones ocupa la mayor parte del tiempo pero que es igualmente importante aunque a veces sea una labor mucho menos visible y aquí finaliza nuestra visita al yacimiento de Kivas que nos ha permitido conocer mejor un trocito de la historia de nuestro planeta los fósiles aquí encontrados nos servirán como una cápsula del tiempo que nos revelará grandes historias sobre la vida el clima y el paisaje de la región de Murcia hace un millón de años pero este viaje no acaba aquí es nuestro deber seguir explorando investigando y descifrando aquellos secretos que se encuentran enterrados bajo la superficie de la tierra ya que los descubrimientos que nos aguardan son incontables y con cada uno de ellos estamos un paso más cerca de comprender la historia de nuestro planeta y con cada uno de ellos que nos ha움이 y con cada uno de ellos de nuestros sistemas